Luego de dejarse empatar por Tijuana en el último minuto, Juan Reynoso, entrenador del Cruz Azul, dijo que se van tristes porque se les escapó la marca de 43 puntos y aprovechó para quejarse del arbitraje. No, triste. Triste porque creo que se hizo los méritos suficientes para hacer los 43 puntos. Sí reconocemos que ellos crecieron, que nosotros dejamos de hacer cosas. Creo que esa parte hay que puntualizarlo porque si algo hemos tenido como sello es que somos autocríticos. Lo que sí me voy triste y un poco incómodo porque la del penal es penal y la última pelota previa a la jugada de gol es falta de cabeza. Entonces ojalá nos aclaren si esas decisiones van a ser para todos, bienvenido. Pero lo veo difícil porque uno ve otras ligas y la de cabeza es falta y la otra es penal. Entonces ojalá uniformemos los criterios para que no nos vayamos molestos algunos equipos. Pero bueno, ahí está un trabajo y detalles a mejorar del señor Arturo Obricio y ojalá, como siempre, se pregona del fútbol que gane el mejor. Y el mejor implica que haya decisiones justas. Reynoso reconoció que este es un aviso que no les puede volver a pasar en la liguilla. Siempre en el juego hay acierto y error. Mucho de los resultados se da por cosas que tú haces o dejas de hacer. Creo que eso lo tenemos muy clarito y lo tienen muy presente porque si en algo estamos es retroalimentando constantemente. Los detalles finos los comento con ellos, como siempre. Pero es un buen aviso y un buen aprendizaje que no podemos bajar la guardia ni pecar de falta de atención porque los rivales también hacen su trabajo como lo hizo hoy. Para terminar, el Perón aseguró que las referencias a las cruzas uliadas de su equipo son por Morbo y nada más. Es morbo, es un poco el folclor del fútbol, ni hacer caso a esa situación.